Cuando te acuerdes de mi, échale un suspiro al viento y mándame un sentimiento Que me hable un poco de ti, dará dame la canción, que más te vibre en el pecho Y dale un trago derecho, de recuerdo al corazón Cuando te acuerdes de mi, que Dios venía a tu mente Y te ayudé en el presente, del pasado que te di Yo te recuerdo también, de una forma tan bonita Que por nada se me quita, el vivir pensando en ti Siempre, siempre vienes a mi pensamiento Cuando el tiempo es demasiado lento Pienso en ti, solo en ti Eres el refugio donde me gusta esconderme El lugar donde mi sentimiento duerme Junto a ti, junto a ti Siempre, siempre vienes a mi pensamiento Cuando el tiempo es demasiado lento Pienso en ti, solo en ti Eres el refugio donde me gusta esconderme El lugar donde mi sentimiento duerme Junto a ti, junto a ti El lugar donde mi sentimiento duerme Gracias.